5 Da 5 veces cada uno Este era el tercero o el cuarto El tercero, ¿no? El tercero es cuando aprieta El Saki gana Lleva eso al cuarto o al quinto Si es constante es el quinto Si es asaltos como este es el cuarto El cuarto, el cuarto, es el cuarto Es el cuarto, es el cuarto Ah, ha soltado Ha soltado a Arturo Es que a veces Cuando aprietes Y muchas veces la mano ni lo notas Si te puede abrir la mano, tío Lo tienes que catar el cinco, tío Cuarto Venga No soltéis Ahí A por el quinto A por el quinto a pasárselo Venga, a por el quinto, ¿eh? A pasárselo, que vaya Vamos a por el quinto Hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final Va a decir que no se va a acabar nunca al cinco, tío Una pelota de mano ¿Qué es esto? La mamá es la proja Venga, que va a acabar ¿Cómo sabe el que el escopio va a aguantar? Ahí es el parón Es el parón Es el principio Sí, pero hostia El quinto es interminable Sí, sí, es el quinto ¿Lo sigue dando o no da? Sí, pero Sí, pero Es el que está con contra Sí O sea, que el sexto ya puede ser No hay, no hay, no hay sexto No hay sexto ya Este es el último Es el último Es la movida, tío Los dos habéis ganado ya Ahí lo habéis pasado ya Es así, tío